Va a prender ese rayo El señor no le va a comprar para la hija que el señor pidó Este es Super nítido Super nítido Super nítido ¿Qué es? ¿Qué tal el televisor? ¿Cómo se ve la imagen? Es precioso ¿No es un celular? Es un celular Desaparece todo, claro No es un celular No es un celular